Pello, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pello, ¿qué es Pello? ¿Qué es Pello? ¿Qué pasa? Muchos conoceréis a Braxy y muchos sabréis también que vive inmerso en la polémica. Hoy hablaremos sobre quién es Braxy, sobre sus miniaturas falsas, sobre por qué Mobile Legends fue baneado en la India y el importante papel que tuvo Braxy para que Mobile Legends pudiese volver a jugarse en dicho país. Hablaremos también sobre sus vídeos falsos y amañados y obviamente sobre su gran polémica cuando le pillaron manipulando el sistema de emparejamiento. Pero la gran duda que recae sobre Braxy, ¿es él quien realmente juega a Chou? Y finalmente os daré yo mi opinión, que ya os anticipo que sí, sí me gusta Braxy, aunque por lo que veréis en el vídeo pueda parecer lo contrario. ¡Ay, siempre quise poner esto! ¡Empezamos! Braxy es un jugador de Mobile Legends que vive en la sombra. No conocemos su rostro, no conocemos su edad, lo único que conocemos y porque le han cazado mintiendo es que es europeo cuando se hace pasar por asiático. Y bueno, también conocemos de él que es youtuber, claro, y no uno cualquiera, sino uno de grandísimo éxito. Su canal supera la estratosférica cifra del millón de suscriptores, así como la inmensa mayoría de sus vídeos superan también el millón de visualizaciones. Su main, no hace falta que lo diga, es Chou, un héroe que ha tenido siempre mucha popularidad entre los jugadores de Mobile Legends. Y hay que admitirlo, gracias al canal de Braxy aún más popularidad ha ganado. Un canal que en tan solo 8 meses de vida ha logrado cosechar tales cifras. La clave de su éxito, una mecánica de vídeos sencilla pero eficaz. Vídeos cortos de entre 8 y 10 minutos para cumplir con el requerimiento de monetización. Ya sabéis que desde julio de 2020 YouTube cambió sus políticas de monetización permitiendo monetizar también vídeos de 8 minutos. Antes el mínimo eran 10 minutos. Braxy no habla, simplemente escribe en la intro gracias por los likes y pide más likes. Escribe en inglés, pone música muy buena, tiene una intro visualmente preciosa y el resto lo hace Chou. Inteligente Braxy aquí, si su héroe favorito fuese Bane, otro gallo cantaría. Y esa es su fórmula del éxito, un mix de pequeños detalles que lo han llevado hasta la cima. Hasta aquí todo muy bien, la true. Pero sí, es un youtuber muy cuestionado por la comunidad de Mobile Legends. ¿Pero por qué? Empezaron siendo pequeños detalles. Miniaturas con una tendencia demasiado amarillista o lo que se conoce aquí en YouTube como clickbait. Miniaturas que mostraban unas imágenes que jamás aparecían dentro del vídeo y lo repetía una vez tras otra. La gente se daba cuenta, pero al entrar al vídeo y ver plays tan increíbles de Chou, pues la gente decía, va, se lo pasamos por alto. Así que Braxy continuó haciéndolo, pero la codicia nunca es buena acompañante. Ya nos avisa nuestro increíble refranero español, a quien por codicia la vida aventura, las más de las veces el bien poco dura. Y llegó el día, el día en que la gente, ya muy cansada, le dijo basta. Pero para hablar de su gran polémica, tenemos antes que entender qué ocurrió con Mobile Legends en la India. No os voy a dar aquí una clase de geopolítica, aunque podría estar bien. Pero eso me llevaría a acabar dando mi opinión al respecto y no voy a entrar en ese terreno pantanoso. Así que lo resumiré diciendo que por discrepancias políticas entre el gobierno de China y el gobierno de India, Mobile Legends fue baneado en la India junto a otras populares aplicaciones como TikTok. Moontoon, que es la compañía, lo sabemos todos, fundadora de Mobile Legends, tiene su sede en Shanghái, China, por lo que esta medida le perjudicó especialmente. Pero esta drástica medida estuvo activa tan solo un mes. Braxi como abanderado de la India, porque va de que es asiático y demás, pero todos sabemos que el creador de contenido más conocido en la India es Sailjin. Pero aún así, todo hay que decirlo, Braxi se entregó a fondo para que Mobile Legends pudiera volver a jugarse libremente en la India. La presión fue tal que en tan solo cuatro semanas Mobile Legends pudo volver a jugarse. Eso sí, Moontoon se vio obligado a modificar sus políticas de privacidad. Y en la actualización del 28 de julio de 2020 añadieron una cláusula específica solo para los residentes en la India. Cabe destacar que la mencionada cláusula pone que los menores de 18 años residentes en la India no pueden jugar a Mobile Legends sin el consentimiento paterno. Y lo que me ha parecido todavía aún más fuerte es que son varios los países que tienen esta restricción. Pocas veces valoro la suerte que he tenido de nacer en un país libre, pero esta es una de ellas. No me imagino con 17, 19 o incluso vemos 20 años pidiéndole una justificación a mis padres para jugar a un videojuego. Flipo. Imaginad lo que debe ser, por ejemplo, para una mujer nacer en estos países. A nosotros nos dejarán fuera del mundial, pero nosotros tenemos algo muchísimo mejor. Derechos de igualdad y libertad. En conclusión, que me voy por las ramas. Gracias a la presión que ejerció Braxie a Muntun, Mobile Legends pudo volver a jugarse en la India. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de la mayor y más reciente polémica de Braxie. En julio de 2020, durante el tiempo que Mobile Legends estuvo baneado en la India y él haciéndose pasar por la India cuando no podría jugar en la India, es buenísimo. Braxie subió este video. Un video en el que presumía haber batido el récord mundial de kills en una sola partida de Mobile Legends. Ni más ni menos que 149 kills. Además, un video que se viralizó extremadamente rápido. Pero esa viralización resultó ser un arma de doble filo para Braxie porque el video llegó a manos de la única persona que Braxie jamás hubiese querido que llegara. Demonal, un youtuber europeo de Albania que desmanteló por completo a Braxie. Demonal le dedicó a Braxie un video demoledor en el que le acusaba directamente de estafar skins. Uy, espera, eso me suena. Pero no solo demostró con pruebas que Braxie estafaba skins, sino que también demostró que su popular video de rompiendo el récord mundial de kills en una misma partida había sido todo un montaje. Un montaje que se basaba en manipular el sistema de emparejamiento, el cual hacía que Braxie se enfrentara a sus propios amigos y claro, las kills estaban más que pactadas. Tras el letal video de Demonal, a Braxie no le quedó otra que borrar el video y se vio obligado a pedir disculpas. Y todo esto nos lleva al planteamiento de, si Braxie es capaz de manipular y mentir así a sus suscriptores, ¿por qué deberíamos creer ahora que es Braxie quien realmente juega a show? Pueden ser varias personas que lleven la misma cuenta, o varios jugadores profesionales de show que van intercambiándose la cuenta, y si no, ¿por qué no enseña su cara o por qué no se escucha nunca su voz? Oyéndonos ya a una conspiración muy paranoica, pero es algo que han hecho otras empresas. ¿Podría ser Muntun quien está detrás del canal de Braxie? Tendría sentido, sobre todo tras el apoyo que dio Muntun a Braxie la polémica con la India, una gran fuga de jugadores y por tanto una gran pérdida de dinero y ya sabéis que Muntun con el dinero no juega. Pero ya os digo que es una conspiración muy chunga. Me gustaría saber qué pensáis vosotros de todo esto, dejádmelo en los comentarios. Y finalmente os voy a dar mi opinión. Yo creo que el canal de Braxie es bueno, es sin duda el mejor canal de YouTube para ver a show. Independientemente del rol que imagineemos, a la gran mayoría de jugadores nos gusta ver a un buen show, eso es así. Esos stuns, esa movilidad, ese dañamen, esas grandísimas inmunidades al cc, sus pedazos de skins. Si te gusta show, este canal es genial. Lo único es que no me inspira confianza, no sé quién hay detrás, lo de las miniaturas, las estafas, pero bah, yo soy un fanboy de Mobile Legends, soy suscriptor, consumo su canal y sí, lo digo, a mí me encanta Braxie. Hasta luego.